Bienvenidos a otro video más del Krumer, lo que estamos haciendo en este momento es saltar. Están en la cima, saltar. Están en la cima, saltar. En la cima, saltar. En la cima, saltar. Y me caí. Y ¿por qué me caigo? Aquí en la cima, saltar. Aquí en la cima, saltar. No, no me puedes dejar. No, ¿por qué? No, no me puedes dejar. No. Estoy enojado. No, no puede ser. Aquí, aquí, aquí. No me apunta. Tengo que saltar. ¡Ahí! ¡Ah! Uno más. ¡Ah! ¡No! Otra vez tengo que saltar. ¡Ah! Vamos para arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Uno más! ¡Otro más! Sí, pero ya me dejaron. Tengo que alcanzarlos, tengo que alcanzarlos, tengo que dejarlos. No puedo creer que me vayan a dejar. Si yo iba bien avanzado, no puede ser. ¡No! Vengo para acá. ¿Cómo hago? Dios mío, estoy en el aire. Bueno, voy a saltar y un poquito para adelante y para acá. Saltar y para adelante. Me dejo caer, me dejo caer y salto. Uno. ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? ¿Cómo es que me dejan tan rápido? Ya no los veo. No, serán hackers. Amigos, díganme, por favor, en los comentarios. ¿Esas personas que me dejan así rápido son hackers o algo así? Es que no tiene sentido que me dejan tan rápido. Y, 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 gané este piso número 10. Ya gané. ¡Yujú! Nos vemos en nuestro próximo video, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!